Diagrama del Mollete ¿Sabéis cuál es el diagrama del Mollete o no? ¿Tos lo sabéis, no? Diagrama del Mollete Se lo inventó una nueva que era Müller, pero para no... Para no cansarnos dijimos del Mollete y ya está Del Mollete Antequera también puedo decir Bueno, pues el diagrama del Mollete Indica cómo se rellenan los niveles con el electrón en un átomo ¿Vale? Primero para acá, luego para acá, luego para acá, luego para acá Luego para acá, luego para acá ¿Vale? Configuración electrónica del... Del fósforo que tiene 15 electrones Pues sería 1s2, 2s2, 2p6, ya llevo 10, 3s2, 3p3 ¿Vale? Configuración electrónica del IR, que tiene 26 Yo me envuelvo loquísimo 18 llevo Y 2, 20 20, 3d6 ¿Vale? Fácil, ¿no? Ahora, los problemas que os ponen aquí Dice, escribe la configuración electrónica, los números cuánticos del electrón diferenciador de las siguientes especies El electrón diferenciador es el último ¿Vale? Venga, ¿cuál dibujo? Entonces, ¿cuál sería el último de esto? Es que la tabla se está haciendo más o menos Los números cuánticos del último electrón de aquí Vamos a ver N3 P, E, S, P, D, F Era 1, 2, 3 O era 0, 1, 2, 3 Era 0 Este es el 1 El 2, el 3, el 4 y el 5 Sí, era de 0 al N-1, ¿no? 1, 2, 3 S, P, 1 Este es el menos 1 El menos 2 El menos 3 Luego El menos 4 Los electrones se rellenan así Si es en el P y hay 3 Se rellenan así Donde esto es el número L Entonces L también valdría 1 Y el último sería Más un medio ¿Vale? La tabla La velocidad Eso sería el 340 El segundo lado Y en otra Tenemos que representar El 0 Un valor positivo y un valor negativo Ya puede hacer hasta el 31 por lo menos Entonces El 0 El 1 El menos 1 Y ya Los números que los que os quedáis El 5 El otro me ha acabado por ahí Ya nada más El menos 4 Todos esos No va Ahora tenemos que sustituir Aquí El otro me ha acabado por ahí